Emisoras de radio que estamos explorando aquí en la capital de la República Mexicana Llegamos ya a Rock 101 para hablar de una emisora rockera Iñaki Manero es realmente la persona que nos va a hablar de lo que se hace en una emisora como esta Nada más vamos a decir que estamos aquí en su oficina y que dentro de unos minutos vamos a estar también con él en la cabina Bueno, ¿cuál es el truco? ¿Cuáles son los ganchos? ¿La fórmula de mantener una estación de rock? ¿Cuál es el truco de atraer a los jóvenes, de que no se vuelva anquilosado una emisora como esta? Bueno, básicamente yo creo que Rock 101 le ha hablado siempre a la gente como la gente quiere que hable Nosotros de hecho como locutores o como productores de Rock 101 también salimos de un contexto urbano Entonces tenemos el mismo lenguaje que entiende la gente Yo creo que también el lenguaje ocupa un gran porcentaje dentro de esto Porque si les hablamos con un lenguaje más formal, la gente va a decir, pues es que no te entiendo hermano Entonces nosotros hablamos con un lenguaje igual de los jóvenes o un lenguaje coloquial Claro, sin falta de respeto a nadie Pero manteniendo ese contexto urbano del cual ha salido la estación Bueno, cuándanos, ¿cómo sientes tú la competencia? ¿Y cómo ubicarías a Rock 101 dentro de las emisoras de rock? Bueno, nosotros sentimos que desde hace como 12 años que se inició Rock 101 Hemos sido como el nicho del rock en México Porque hay estaciones que igual, yo no lo llamaría competencia Cada quien hace su trabajo y, pues bueno, cada quien hace su trabajo muy bien hecho Dentro de las estaciones del género Por ejemplo, Rock 101 lo que hace es tener, cuando te dije hace un momentito, ese nicho de rock and roll Que ninguna otra estación tiene Hay otras emisoras que ponen, por ejemplo, música dance Ponen alguna canción de catálogo Ponen canciones del top ten y de las listas norteamericanas Nosotros a veces también hemos hecho éxitos dentro de una estación con sencillos Que igual vienen en un disco, ¿no? Y que nadie más tocan y nos hacemos éxitos aquí O por ejemplo, la famosa música, a veces entre comillas, alternativa, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros hace 10, 11 años empezamos tocando YouTube o The Cure Que en ese entonces era música que nadie programaba en México En Rock 101 se comienza a programar Y ahora ya YouTube o The Cure son sus grupos clásicos en toda la música Esa es más o menos la idea de Rock 101 Pues esto es simplemente el preámbulo de una charla que vamos a tener más extensa Con Iñaki aquí en Rock 101 Y miren, ellos conservan los discos analógicos, ¿verdad? Bueno, no se muevan de esta pantalla Este es de Espacio 22 y les damos la más cordial bienvenida Hasta ser amiga de los locutores Aunque ellos no lo sepan Entonces de pronto nos hemos encontrado aquí a Laura Como una fiel, ferviente amiga de Radio Educación Desde su posición de Radio Escucha ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te extrañas? ¿Qué es lo que más amas de Radio Educación? El medio Así de plano ¿Y qué es lo que más te gusta? Me encanta Su risa me encanta Sufrí mucho cuando estuve enfermito Porque ya no quería oírla Y ahora que ya estaba bueno y sano Ya volviste a tu frecuencia y a la radio otra vez Este es solo un ejemplo de los muchos Y de los que cada quien puede enumerar, enlistar y demás Porque pues ha habido muchas voces inolvidables Muchas se siguen oyendo Y otras pues desgraciadamente Ya se nos adelantaron en el camino Pero eso es lo bonito de la radio, ¿no? Es como un medio que nos invita a sentirnos muy cercanos Si quiere hablar poco, por eso estoy hablando tanto Bueno, pues muchísimas gracias Nosotros vamos a seguir indagando ¿Qué sucede con la radio y la ciudad? Esta selección que insistimos Tiene la preocupación de vincular Los problemas de la gente de la Amazonia Con nosotros mismos como citareños Estamos en su casa en otros viajes Y Oro Negro y Horta Natura Es el título de los trabajos que el artista francés De Miguel Chevalier Presentarán el miércoles y el viernes Respectivamente en el Museo Carreño Gil En el Centro Nacional de las Artes Pongamos los detalles a continuación Ya nos colamos aquí en la cabina de Radio Educación Con Emilio Vergiri Y hasta ruido le hicimos mientras hacía su corte Emilio, pues gracias por estar con nosotros Este espacio 22 Bueno, yo sé que te han entrevistado muchas veces Que mucho Que mucho que hablar contigo sobre la radio Pero quisiera que nos dijeras El sabor que tiene la cabina El estar en vivo Algo que has hecho muchos años Por lo que mucha gente te quiere y te recuerda O te sigue escuchando, desde luego ¿Cómo puedes tú definir la sabrosura De sentir la cabina en vivo? Pues, tan en corto Te diría que es lo que me hace levantarme Todos los días en la mañana Ya sabes que soy Gracias por, hace mucho que te vio Este, soy bastante levantado Pero es lo que me mueve a abrir De hecho, si eso fuera nada más Lo único que hiciera en mi vida Sería, me daría por bien pagado Es un privilegio Es una razón muy vital El poderle hacer compañía a la gente Fundamentalmente eso sería lo que te anima Encontrar la respuesta de la gente Que la cabina tiene una ventaja Que como estás en directo Como estás en vivo Estás recibiendo inmediatamente La retroalimentación del público Cuando la riegas Inmediatamente vienen los jalones de orejas Y pues si tienes alguna cierta Esto también se magnifica mucho A través de la respuesta del público Entonces, es una forma para ir Siempre modulando El estilo que va buscando uno personalmente Es la parte vital de la cabina Emilio, yo quiero decir de verdad Que siempre lo he pensado Y no he tenido la oportunidad de decírtelo Pero yo creo que tu risa en las mañanas O sea, que la conoce también todo el mundo Todo el mundo conoce Cómo se ríe Emilio Vergine Y creo que eso es una cosa Muy para agradecértelo Es una persona optimista Que no le gusta tirar línea Que simplemente disfruta su trabajo Y pues creo que a nombre de los redescuchas Yo te lo digo No, pues que gusto Y muchas gracias por esas palabras Me gusta mucho eso Porque además sí fundamentalmente Si es el asunto En un horario matutino Donde ahorita Pues la red está tan peleada Tan, tan... Este... Cada quien buscándose en los auditorios Y viendo que tanto rollo Le tira a la gente Sí, nosotros buscamos Más bien por ejemplo En el noticiario Noticias, ¿no? No hay que tirarle línea a nadie Sino que la gente Se pone su propio panorama Y pues el optimismo Se lo debo también Al equipo en el que estoy en serio Pues normalmente en las mañanas Cuando empiezo Con los chavitos Pues es un equipo Muy amoroso Entonces te permite A ver si que Salir de lo blandito Y este en su casa También me permite Trabajar con distintos Productores Y pues me mantiene a mí Además al tanto De lo que pasa culturalmente Entonces, pues Un poco ese es el asunto, ¿no? Claro Claro que sí Y muchas gracias Emilio Vamos aquí a continuar En Espacio 22 ¡Adiós! ¡Adiós!